La realidad de peso dólar que es una condición que hoy puede afectar de manera importante a aquellos que buscan hacer un viaje o hacer compras con esta moneda, con este tipo de cambio. Aquí las condiciones y la posibilidad de que usted pueda verse mermado precisamente en su economía. Tómelo en cuenta. La temporada de compras navideñas comenzó y con ella las visitas a tiendas estadounidenses. Para ello, usted deberá cambiar la moneda nacional por el dólar americano, cuyo valor ha permanecido inestable en las últimas semanas. Si planea salir de compras al vecino país y desea aprovechar al máximo su dinero mexicano al cambiarlo por dólares, de preferencia compare en distintas casas de cambio o bancos previo a elegir en cuál establecimiento hacerlo. Noticieros Televisa realizó un recorrido donde encontró valores a la venta desde los 14 pesos hasta los 14 pesos con 35 centavos. Son las instituciones bancarias las cuales registran los valores más elevados del dólar americano. También algunas casas de cambio ubicadas al sur de Monterrey coincidieron en valores más altos en comparación con negocios ubicados en la zona centro. Pero aunque parecieran solo algunos centavos de diferencia, al momento de hacer cambios de miles de pesos, la pérdida de centavos se verá reflejada en su monto total. Compruébelo usted mismo con el siguiente ejercicio. Si usted pretende cambiar 5 mil pesos en una casa de cambio donde el valor sea de 14 pesos a la venta por dólar, usted tendría un monto total de 357 dólares con 14 centavos. Pero si estos mismos 5 mil pesos los cambiara en una casa de cambio donde el dólar valga 14 pesos con 35 centavos, su monto final sería de 348 dólares con 43 centavos. Es decir, si elige la primera opción, su ahorro sería de 8 dólares con 71 centavos, lo que es igual a 121 pesos con 94 centavos. Así que ya lo sabe, mejor tome su tiempo y compare bien antes de elegir su casa de cambio. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.